Vamos a desarrollar el programa de veedurías urbanas, a través del cual nuestra facultad interactuará con la sociedad, la alcaldía y la gobernación para tomar las mejores decisiones en cuanto a infraestructura de nuestro departamento. Somos como Facultad de Tecnologías los llamados a tomar ese tipo de decisiones. Ya es hora de alzar la voz y dejar de callar frente a nuestra infraestructura. Este 21 de agosto recuerda, unidos por una facultad para todos.